Liconza ha distribuido más de 8 millones de litros de leche a comedores comunitarios en 2017. La empresa que opera el programa de abasto social de leche del Gobierno de la República ha surtido al programa de comedores comunitarios que realiza la Secretaría de Desarrollo Social más de 8 millones 159 mil litros de leche fortificada en este año. Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava, el programa de comedores comunitarios tiene el propósito de mejorar las condiciones nutricionales de grupos poblacionales que padecen carencias, niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación y lactancia, personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años. La leche que Liconza, la empresa social que dirige Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, ha surtido a este programa se destinó a Baja California Sur, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y el Estado de México. Durante el cuarto trimestre de 2017, Liconza tiene programado surtir alrededor de 2.668.000 litros de leche fortificada más a comedores comunitarios. MBM Televisión